El asilo de Susi A la hora en que solían llevar a los enfermos la taza de café y el pedazo de pan Encontraron su cuerpo tendido en el suelo, todos se fueron dando por tazos Pero él continuó hasta el final Cuando la sal estuvo vacía, vino hacia mí y me besó la mano Anaís, acompáñame a un café ¡Canta para el señor a todo! A veces no encontraba en el jardín del asilo Levantaba la cabeza Y sus ojos te abrían paso ante mí, como los cuerdos en el cielo Ayer le entregué un sobre manchado de colores Amarillo dorado Verde veronés ¡Rujo granate! ¡Canta para el señor a todo! A donde quiera que vayamos, estaremos siempre en el mismo lugar Haremos que irán nuestras obsesiones Las pondremos de cabeza, de costado Y las subiremos a un caballo y les diremos ¡Ea! ¡Ea! Pero en menos de lo que esperamos ya estarán de regreso Pensó que no lo descubriríamos Pensar, no No pensaba ir al campo Pensaba como el campo Por las plantas de los pies Por los ojos Por las vueltas Doctor Gachet ¿Sabe usted? ¡Señor alto! ¿Por qué está aquí? ¡No! ¡Sí sabe! ¿Y usted sabe por qué está aquí? Padezco señor del mal de la mirada Explíquese No me creerá si le digo que en la gente hay otra cosa Que lo que la fotografía con su aparato puede captar Y que las cosas en verdad se llaman de otra manera Aunque son más las que no tienen nombre Yo estoy aquí Porque no estoy en la vida verdadera Y usted madame Yo estoy aquí porque Quiero saber si tiene medicinas Para los niños que no se duermen Entonces Señor alto Doctor Gachet ¡Que encienda la luz! ¿Sabe o no sabe? ¿Qué sabe? Y usted Yo estoy aquí Porque no soy tan buena como debería Y porque me he observado Y he escrito en muchas páginas Desde que sé escribir Algunas descripciones de mí misma Me han costado la vida de otros Así que estoy aquí sobre todo Por haber matado a algunos que bien me querían Pero vivo en paz, ¿sabe? No tengo la culpa de nada No, de nada Mi padre Tenía la boca idéntica a la mía Suave y roja Como un durazo Nunca supo después de tantos años de separación Que yo era yo Pero yo sí supe que él era él Pero dejé respirar cerquita de mi cuello Y no encendí la luz No No Por vez en modo Poe vive di sataudali No 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 ¡Cinco! Cinco. Cinco. Antonio... ¿Qué es? Treinta y cuatro. Quince, treinta y seis. Doce, catorce. Tres, veintidós, catorce, quince. Doce, doce. Trece, veintidós. Este tipo de trabajo beneficia mucho a los pacientes. Ellos se concentran en hacer coincidir las piezas. ¿Lo ven? Bienvenidos. El día de hoy hablaremos de un tema que resulta familiar y divertido. La terapia de electroconvulsiones. Sí, señor. La terapia de electroconvulsiones fue inventada... ¡Claro que es de insulina! Pero, aunque la mayoría de los pacientes se curaban de la locura, muchas veces quedaban ciegos y perdían la memoria. Les mostraré cómo funciona. ¡Volumnarios! Se conecta esta arte a una fuente de poder... La otra irá directamente a los ojos del paciente. ¡Venga, manzú, la esponja! ¡Ay! De inmediato se comenzará a sentir una sensación de paz y armonía con el entorno. ¿Cuándo se olvidarán esos delíos poéticos? Señor Arto. Señor Arto. Doctor Gaché. Señor Arto. Doctor. Se niega usted a colaborar con nosotros en nuestros experimentos por el bien de la humanidad. No me parece suficiente colaboración la mía. Hace nueve años que estoy en este lugar. ¿Por el bien de la humanidad? Hace nueve años que paso frío en el infierno. Y solo un alimento de pan y caldos. Pues hoy habrá trufas de naranja y... ¡Chocolate! Pero como usted se ha portado mal. La humanidad no necesita experimentos. ¡FORMACIÓN! ¡FORMACIÓN! ¡A morir! Decía Serleti que la austeridad era una virtud. Hubo un tiempo en que adormí apoyada sobre el mango de un cuchillo para lograr que se pusiera el lentón partido. También compré una máscara de acero, creyó una forma muy bonita mi herida. Y ahorré cada centavo durante meses hasta que pude comprarme otro para hacer hoyuelos en las mejillas. ¡A morir! Ve a la superficie. Dice que viene. Ve que todo brilla. El satén de los vestidos. El hielo. Pero está prohibido mirar que hay dentro. Es la casa de Pandora. Tampoco que esta desperdiciando. No me importaría no comer. Si fuera un ejercicio del espíritu. Al abrir la casa de Pandora en mi humed. Y no me hable del espíritu. Las restricciones han sido depredadoras para mí. Pensé que no podría terminar mis libros. Me temblaba la mano al tomar la pluma. Llegado a estar tan débil. No digamos pensar. Ni siquiera para un brazo. Varios había pintado. ¿Ves? Buscan a un hombre honesto. A un genio. A un ángel con un arma en la mano. Sí. Que llevan mucho tiempo andando. Es un funeral. Es una fiesta. No van a ninguna parte. Solo caminan. Parece no tener miedo de los cícloques. Porque saben que los cícloques no existen. Y cuando uno sabe que algo no existe. No lo ve. ¡Ausenta! ¡Sí! Que vivan las visitas. Gente que nos quiere bien. Gente que tiene... Cinco francos. En el bosque hay un pájaro. Su canto nos detiene y nos hace sonrojar. Hay un reloj que no suena. Hay un soño con un hilo del mal a plato. Hay siempre cuando se tiene hambre y sed. Alguien que no se da. No sé muy bien por qué. Pero eso es más verdadero que la verdad. Si usted supiera de qué otro modo se le puede llamar al tibius, no sería enfermera. Un pequeño cochecito abandonado avanza a toda prisa por el sendero. Un reloj que no suena. Un nido de animales blancos. Los cómicos ambulantes vestidos para la representación. Cuando se tiene hambre y sed, alguien los echa. ¿Alguna novedad? En ese punto, el hombre se retiró y huyó porque no le gustó intentar el combate. Entonces, las bestias se lo comieron. El mismo aprendió a ser de bestia y a comer ratas con delicadeza. ¡Para que alguien hay que tener un hueso! ¡No tener miedo de encontrar el hueso y de paso perder la carne! A la cuenta de creces en la suena. ¡Una! ¡Dos! 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 Tu método no funcionó, doctor Gaché. ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Nadie comiera hoy! ¡Noane, las cosas! ¡Veones! ¡Ayúdeme! Que hoy tenemos muchos pacientes. Hay que conspirar por una huida definitiva. No saltar por la ventana. Hay que tomar un tren o un barco que nos lleve a América. ¡Al África! ¡El monjeveleiro! ¡Hey! ¿Dónde está el barco? ¡Hey! ¡Ayúdeme! 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 Gracias por ver el video